¿Qué tal a todos? Hoy jugaremos este tremendo juego de Super Nintendo. Este es el Super Mario World del año 1990 y 91 como dice ahí en la pantalla. La última vez, mira, pase hasta el 88% que ya no recuerdo, espero recuerde todos los trucos, todas las etapas ocultas, vamos a jugarlo, intentar sacar el 100%, lo jugaré todo de corrido, pero lo separaré por los mundos para que no se haga tan largo el video y supongo que me demoraré unas 2 horas y nos vamos con el primero. Están, era tremendo este juego, un juegazo, un juegazo. Creo que todos lo jugaron. Aquí los honguitos cuando los saca siempre se van hacia adelante, no como en los otros Mario que pueden irse hacia atrás también. No, este solamente hacia adelante. Mira, nos tenemos una moneda de las grandes, voy a intentar pasarlo igual rápido para que, pero tratando de sacar todo. Ya tenemos la otra moneda, teniendo 5 de esas monedas te da una vida. Creo que acá arriba también hay una vida, ahí está. Y nos faltan los cuadritos amarillos. Este que tenemos aquí, tenemos la flor ahí para disparar. Ahí está la quinta moneda, nos dio la vida. Este lo podemos matar con 3 golpes y sacar el puntaje de 28 estrellitas. Aquí si llegas a las 100 también, también te da una vida. Ahí arriba sale 7 vidas tenemos. Quise sacar este primero porque vamos a abrir los cuadritos amarillos. Que acá están. Al final este juego, que tenemos que hacer acá, solo tomar monedas. Ahí para las vidas ya tenemos 8. Con 100 moneditas te va dando una vida también. Y sacamos 3 vidas. Mira, tenemos 10. Ahora tenemos que irnos al botoncito amarillo. Nunca puede brillar esta bala, nunca la puede brillar. Ahí está. Bueno, ahí para los que sepan inglés, que es. Pedazo de juego. Se repartió. Todos los cuadritos para todos los juegos. Volvemos aquí. Este es el Yellow Switch Palace. No, ese era el segundo, perdón. Este es el Yoshi Island. Creo que no sale el nombre por completo, solo sale por los juegos. Mira, Yoshi Island. Yoshi Island 1, Yoshi Island 2. Pero debe ser Yoshi Island todo este mundo. Bueno, que arriba van saliendo los nombres. Aquí no le dispararé porque creo que me da una vida. Ahí está, ahí está. Yo le voy a matar a todos juntos. Ahí está. Ahí está, al matarlos todos juntos. Se daba la vida. Ahí tenemos por fin a nuestro Yoshi. No me gusta mucho tener las balas, prefiero tener la pluma. El Yoshi se los come, puede tirar fuego. Y las manzanitas que se come también cuentan como una moneda. salió este maldito mono otra vez lo vamos a matar aquí tenemos las monedas grandes aquí salía otro yochi pero como ya lo tenemos nos aparece una vida y acá arriba no recuerdo que hay aquí tenemos la otra moneda recuperamos a yochi yo antes le decía Dino lo conocíamos por Dino, no por yochi y claro, metemos y creo que tenemos una vida en este cuadro ahí está también los demás son solo monedas nos movemos a esa podemos pisar la P para sacar más creo que la mayor cantidad que puede sacar ahí son 50 pero ya estamos pasando excelente claro, yochi islam 3 solamente por número vamos a irnos muy rápido aparte esta música como que te acelera el juego muy rápida vamos a intentar pasarlo rápido pero si sacando sacando casi todo no había nada abajo, pensé que había algo perdimos el tiempo perdimos el yochi acá abajo si tenemos algo acá abajo que no recuerdo lo que es tenemos la P yo creo que es para una moneda Ahí está, tenemos dos monedas, tremendo este juego, tenemos la tercera moneda, más flor, más flor, no me gustan las flores como ya dije, vamos a intentar pasarlo rápido, rápido, tenemos la cuarta moneda, tenemos para acá nada, hay veces que le pegas a esa estrella y te aparece una vida, pero no recuerdo cómo, ahí está la quinta moneda, ya sacamos 22, aún no llegamos a las 100, excelente cosplayer y supongo que es el número 4, así es, como ya dije lo jugaré por completo pero lo dividiremos para que no se haga tan largo el video, no recuerdo que de aquí aparece el Yoshi Koma, así es, están estos, no sé cómo se llaman, yo les decía, gatos, en su tiempo estos gatos, tenemos muchas monedas, esto es rápido, vamos a comer este Yoshi, así que tiene mucha hambre, tenemos acá, tenemos la estrella, bueno la estrella era para ir matando a todos estos monos, todas esas tortugas, o también los que están en el agua, y al matar bastantes te empezaba a dar vidas, pero creo que saltaré ese paso, ahí está, creo que pasamos las 100, y al pasar las 100, nos aparece una pantalla para poder ganar más vidas, aquí está el bonus, vamos a intentar sacar, no puedo pegarle, y después saco una, dos, vamos a sacar dos, ahí está, y por fin llegamos al castillo número uno, ahí hay Hygis, supongo que se dice custom, ahí no podemos entrar con el Yoshi, tenebrosa esta música, vamos, 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 voy a intentar hacerlo rápido, aquí no hay mucho que sacar, le puedes pegar a esos monos, aquí te puedes pasar al otro lado, y le puedes pegar al otro lado, le marcamos la mitad, genial este juego, a lo mejor muchos no lo han pasado nunca al 100%, así que vamos a intentar sacar todo todo, sacarlo al 100%, hay muchos que se pasan con la llave, le llegamos, ya no recuerdo como se llama este mono, ahí tenemos que tirarlo hacia abajo, que caiga a la lava, lo botamos, excelente, Llegamos 19 vidas, me sobró casi todo el tiempo, thank you, y destruimos el castillo, excelente, bueno ahí dice Mario y etc, etc, Ahora viajarás al Donus Land Vamos a ver Y aquí estamos Plants Bueno, la otra leí plants Me quedo bien entonces Ahí lo guardamos Y lo vamos a dejar hasta acá Espero te guste Y no te pierdas la segunda parte Porque pasaremos este otro mundo Nos vemos